¡Hola! Vamos a por fin jugar a este juego. No tenía las ganas, las ganas, las mismas ganas que tengo de 300 juegos de Nintendo, pero realmente quiero jugarlo. Ha salido hoy, así que vamos a jugar a tres personas. Recarga. Usa cualquier botón. No da el escape. Y ahora tengo que gritar porque no se me escucha. Baja un poco, joder. No, quiero guardar cambios. ¡Ah, qué bonito! Me lo pones en medio, ¿vale? Pero eso me lo deja en refresco, por favor. He visto las flechas de esta verga y he dicho, uff. Puedo, se... La... La... Pregunta, la... La cámara se mueve con el ratón, ¿verdad? Que no se va a mover con las flechas como en el... Como en el otro. Como en el... El que sacaron. Rollar este. Eh, esto. No. ¿Qué tiene? Ah, su... Ya está. De animación. ¿Tiene español? No. Ojalá, tío. Eh, mantenerlo muy bien. Sí, me gusta eso. No, no, no sé. Memoria de... ¡Hostia! Con... Con estilo un montón de ajustes esto. ¡Dios! ¡Sensible al rato! ¡Let's go! Significa que sí, no. Que sí, no. Eh... No, 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 no sé. Me dejarías ver el tipo de... O sea, la visualización. Eh, no, no, no. De hecho, mantenerlo en... Norte, supongo que estará. Memoria... Mantener... Esta verga... Vale. Me gusta, ¿no? ¿Liberación de la que? No sé. ¿Fue guardado? No guardado, no. Y que he cambiado. Eh... Comentar. ¿Me he dado? Eh... Normal. De hecho, no. Dejándome fácil. Vale. Muchas gracias. Soy muy malo en el tipo de juego. Bueno, en este tipo de juego no sé. En este juego me quedé atracado en el juego original. El tiempo no aguarda a nadie. Discurre igual para todos. Toda vida tiene un final. Tú que protegerás el juego del futuro finito. Eh... Me he perdido. Disponete un solo año. Adelante, vive el tiempo que se te ha concedido. Incluso en este día felices y serenos. Quédate por el corazón y jamás te desvíes de su camino. ¿Quién te conoce, Lope de Vega? De hecho, me gustaría saltarme todas las secuencias que haya. Vale. Esto es un cambio respecto al por original, eh. Automático, avanzar, registro... ¿Cómo registro? Ah, vale. Típico. ¿Qué tarde he llegado? He llegado. Será mejor que me dé prisa. ¿Resistencia? No sé qué. A mí viviré a partir de ahora. Debería estar por aquí. ¡Oh! Ah, bueno. Es que la cámara es... esto. ¿Podrías investigar qué? ¿Por qué hay sangre? ¡Ira! Ah, no. Ir, ir... ¡Ah! Espacios. Tienes dos pichas. ¿Puedo correr? Me gusta. ¿Eso no? Eso es una cosa divertida. ¿Puedo morir con fechas? No, gracias. Comprobar. Zona de onda. Es parte peligrosa. Así que me agarro. Guardo las distancias. ¿Puedo hacer? Hay sangre en el suelo. No dice nada, o sea... Bueno, es lo típico, ¿no? O sea... Eh... No sé. ¡Ira! Zona de tiendas. Eh... Comprobar. ¿Veamos qué hay dentro? ¿Cómo que veamos qué hay dentro? Ni siquiera lo abre, a ver. ¿Esto es un autob? Sí. ¿Qué hace esto aquí? Bueno, de hecho, no sé si se nota un autobes o alguna cosa más... No se mueve. Hay cosas de tiendas por otras partes. Vale. Vamos a por aquí, o... Mira, esto parece un Nocturl. Eh... No lo es, pero... Ah, ir a residencia. Por aquí está, vale. Solamente era... El tío caminando por... Por ahí. Y ya está. Persona 3. No, tres personas recargan. ¡Epa! Ah, mira, el chaval es. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Por qué tiene más tan nombre? Es un chaval. Niño, tío, o sea... Bueno. ¡Sí, ya no muere! Quiero poner un nombre. Sí, ya. Quiero poner un nombre, por favor. Tengo una cosa de médico. ¡Ehhh! Mmm... Hay que empezar. Semi-semen. Semi-semen. Apocalíptico. Apocalíptico. El tiempo nunca espera. ¿Qué dice? Eh... Berguímetro. De hecho, berguímetro... Pues no, mejor. Tengo control X. Ver... Guímetro. Verguímetro. Verguímetro semi-semen. Conta-semen. Para que sea más... accurate. No, 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 no lo confirmas. No cabe. Verguímetro, entonces. Verguímetro contra semen. Se escribe así. Se escribe de puta madre. Jajaja. Estupendo. Debería quitar las voces. Así que sí. Voy a... Nadie puede escapar al tiempo. Nos conducen todos al final. De nada sirve de taparse los ojos. O los ojos. Y así se come. ¿Quién anda ahí? Anda, mira, la tía está. El Menda. Espera, ¿cómo era para el menú? Enter. Espacio. Tiene una pistola, ¿verdad? Y la otra. Brother, quiero ver... ¿Eh? Las luces. Este juego tiene comentarios muy XD, tío. Y me encanta por eso. ¿Por qué tienes una pistola? Estar así. No. Pero... ¿Cómo te lo explico? Hay jóvenes y jóvenes, pero este es co-ed. Es un poco de excepción. un poco de excepción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco de excepción. No. No se... ¿Qué pasa? No. No se... No se... me quedo todo rayado de verdad que rayante comprobar ahora mismo no he escrito en ningún plan los dlc que como que el juego acaba de salir tengo dlc de hecho viene en el game pass jugar o instalar digital soundtrack y artbook y paquete de contenido descargable de las tres personas recarga y las tres personas recargan vamos a dormir a la verga mañana empieza la lochito lochito yo quería al tío que le gustaban las armas tío y la cama es un ladrillo puede encontrarlo sin ayuda una fiesta soy un pícaro de playa no espera que me quieras que no que soy yo es que soy el cato como que tema de los que no no ¿Está en la misma que yo? Vale Nadie lo sabe ¡Noooo! Decía No, lo de No le cuentes a nadie O sea, por lo de la hora ¿La hora oscura era? ¿O la hora oculta? ¡Ikuj! ¡No! Como que para girar la cámara ¡Wow! Tienes puntos Muchas gracias, Xbox Game Bar ¡Noooo! ¡No me entero! Ah, sí, se puede mover con el ratón Pero, madre mía, la mierda de Mierda que tiene esto Muele para atrás, muele para atrás Muele para atrás ¡Oh! No, me parece mejor No Hostia, qué mal esto está Esto, ¿por qué? Si yo le doy para arriba, ¿vale? O sea, el ratón para abajo Hace un O sea ¿Hace zoom? ¿Tiene zoom? ¿Puedo poner en persona? No puedo poner en persona No te, no te peines Hostia, pero se mueve como Uff ¿No hay una manera de Cambiar eso? Ajustes Sistema del juego Eh, mantener la posición Vale, creo que va un poco mejor Es como que tengo que hacerle Arrastrar el ratón Bueno ¡Dios! Esto es ir Hiper fast Guau Por fin 3D esto ¿Esto para qué era? Sería emergencia No ¿Por qué hay un logotipo de costura en el minimapa? Economía doméstica ¿What? Eh ¿Esto es una panadería? No, no Se la tienta como Los cubres hoy en día no muestran respecto a los adultos Vale, una flechita O alguna cosa que me indique, por favor Debe estar en esa planta ¿Dónde es el coño? Está en esa planta Aquí Aquí ¿Debe ir a entrar? Joder, que ansiedad Buenos días Acabo de allanar Ah, no Tira Tengo que esperar Recientemente a que alguien Me diga Hola Lenguaje Eh ¿Cuál es el nombre de ti? ¿Por qué la La bien le quieren apodar? ¿Pero es un hombre de pila? Imaginémonos que dice Que dice eso No le pregunte cosas así ¿Qué haces? Me ha ignorado Si tuviera suficiente encanto Para ser cautivador Abrir Pero es la primera Eh Impresión La primera impresión es Eh La gente No sabe Que Que esperarse De ti Aunque tal vez Con su aspecto De mierda Oye Psss Oye Psss Tienes un relación What up Yo me quiero No Yo me quiero Ni idea Ni idea brother Yo en estas cosas Tengo que Ser importante Ser el que me cuente Todo El brother Me va Soy su novio Dios Eh ¿Qué iba a decir? Eh Yo me quiero pelear Contra semidioses ¿Sabes? Estábamos Arredo de ataúdes Había charcos de sangre Y Eso Eso es lo que te puedo contar Brother O sea Así es la vida ¿Cómo? Como que cállate Me vas a meter Un lío What the fuck Ha pasado Me ha roto eso El brother Que le gustaba Las pistolas Hola tío ¿Qué tal brother? Que no me mire Es así Estoy de afable Afable ¿Y tú eres? ¿Yo? Sí ¿Y tú? Eh ¿Cómo es la cantita? Eh No sé quién Robó pan En la casa De San Juan ¿Quién? Yo Si tú Yo no fui ¿Entonces quién? Y Vergímetro Vergímetro Robó pan En la casa De San Juan ¿Quién? ¿Me caminé? Vale Vale ¿Para qué veas lo majo Que soy? Soy muy majo Punto suspensivo En fin ¿Quién iba a decir que no? Yo Es una coincidencia Será cosa del destino Viendo estos juegos Sí Esa es la cosa del destino Coraje Tengo que tener coraje Ahora Si fuera tenaz Es una coincidencia Eh Está un poco de retardo El interés De los rumores Estás En El Mundo Obviamente Los rumores Se van a Extender Más rápido Que Todo Aunque En internet Se pande más rápido Esto me encanta Tío Es que esta frase Es lo mejor ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé? No me diga Que este video Tan planas Es que esta frase Es magnífico Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Puntos suspensivos? Ay Es que es magnífico Tío ¿Qué? No me hace Ay Dios mío ¿Cómo que tiro con arco? ¿Tiro con arco? ¿Tiro con arco? ¿Es un juego yo en el Wii Sports Resort? Qué guapo No quiero hacer eso Vaya cracker Tu primer día Y ya te has tirado Una tía No El aspecto de este tío Es bastante pobre Parece Porque Tiene instrumentos médicos Bueno 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 Se hubiera divertido Colega Todo lista para irte Podemos caminar Juntos a la estación Vete a la verga Eh Es que Oh sí Me acuerdo Me acuerdo Que había una Una tía que hace una cosa muy random ¿Tienes una cara? Brother ¿Tienes una cara? Que se la arrastra ¿Quién quiere gente amable? Ja 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 Esa es la idea Yo me quiero ir a unir a unir al del tío con arco Es que el tiro con arco Es que el tiro con arco Es que el tiro con arco O sea Imagínate Tiene con arco Wow Indiferente Rapado CR7 Eh Bueno Si está Rapado CR7 Eh Pas Vale Ustedes ya he leído que hay Guay Ok Hostia Eh Puedo chocarme con la gente Esta Es una cosa muy random Muy random ¿Han quitado la cosa random? Creo que la han quitado la cosa random O es otra persona Estoy El cotillo soy yo Estoy ahí en su puta conversación Conversación sobre yo Dormí Un baño de mujeres Espera Eh No creo que no deberías entrar ahí Yo me identifico como plástico ¿Qué año sucede esto? Realmente Eh Ah no Este es el nombre Tienes ganas de mear Sí Mear Eh Mapa No mapa no Eso Quiero poner una cosa Es pero solo No 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 puedo ver ninguno Solo Sistema Eran estadísticas De hecho Papapapap Huoooooooh Hola Ah Esta es la tía ¿Me has hecho mi nombre? No Tú eras a random Bueno Epa ¿Me sigues? Sí Te voy a suicidar No ¿Qué es aquí abajo? Porque estas fallas no son tan grandes Es que las fallas tienen que ser grandes por eso Las fallas tienen que ser grandes justo por eso Porque Bueno Cosas ¿Te vas a suicidar? Inquieto ¿Por qué tiene imagen? No Yo voy a ir a segundo ¿Cómo que? Ah No No Ah Que pena Minuto ¿Qué hay que escuchar esto? Guapu Opa Que guay la transición ¿No? Adicto al teléfono ¿Qué quieres? No tengo mucho tiempo No he escrito a los colegas ¿Qué he dicho hoy? Típico Supongo Espera Entonces Por aquí está la de Tiro con arco Laboratorio Laboratorio Ah Porque son dos Ciencias Porro Economía doméstica Eso es un baño Quita Y arte Para no 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 Que quieres Vale Hola Ah mira Esa es la tía Eh Vámonos Hola Hola Gracias por mí Ah no 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 Me venderá Pistolas Nos enfrentemos Contra semidioses Chicos Mira como Corren los orletos Pero mira Cuando me llega aquí Ah Bueno Ah vale No es verdad Porque van a Vale No arrepentirlo Policía y hombre ¿Qué? He muerto y me lo llevo en esta zona ¿Va todo bien? Terminado ausente Ah Ah Otra vez No Es igual que este síndrome Están incluso Ah Es verdad Esto es que era Eso no pasa en el 4 Está deprimido El autista iba a decir El tachista Hola Amante de los gatos Mi amiga tiene un gato Súper cookie Pero a mí no me gusta No me gustan tener uno Por eso me conformo Con mirar En los callejeros Me identifico con ese chaval Regordete ¿Quién eres? ¿Ajulga? Próximo 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 Chico con chándal Tío Con tanta carne Me voy a reventar Quizá corre un rato Próximo 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 Corre Amiga ¿Qué coño Me cuentas? Oh no 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 Bien hecho Próximo Porque estás en un sitio Que es bastante Wild Wildackbarger La hamburguesa más Miseriosa Debajo No debía probarla Entra 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 Hola Hombre No estoy tranquilo Esa tinta está tan bien Que no puedo evitar Pasar por ellas Bueno Yo he venido por debajo No estoy haciendo el vago Ah bueno Anción 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 Ah Quita Ir a otra parte Ah vale Estación Ah no 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 Aquí está Bueno Tiri Tiri ¿Quién me ha dicho Yeah Let's go Voy a ir por ese callejón Venga tío ¿Qué te costaba? Haz luz ¿Qué te costaba añadir un botón de Acariciar gato? Tira para dentro Agotador Del asco Usted pensaba que decía recio ¿Qué? No sé Tienes un Un bocadillo de texto Arriba de tu cabeza O sea Solo estoy mirando Que no hay que ver Madre mía Si no hay que Madre mía Y yo Tío Yo siempre creo Ver de una De De una Un refresco Llamado Y yo Y yo Y yo Se llama Y yo Y yo ¿Cómo que a lo mejor Compras alguna después? No, no, no Lo compras ahora Hostia Qué guapo Oye ¿Y arriba qué hay? Puka Puka Puta Puta Me voy a meter Este baño chico Venga tío Entra Me echa una medita Empez voy a echar una medita Siento que mi mente Me lavo las manos Bien vas Puerta grande Hay un Signo de Como un logotipo Un logotipo de Chat ¿No? Como de Bocatíos de esto No puedo abrir esto Eso lo voy a Me cago en la mierda Uy más para arriba todavía Qué tan alto es esto Bueno Desde fuera Me parecía muy alto Rayano No abrir Y si abres Vuelve a cerrar No puedo usarlo No puedo usarlo En serio Venga brother Pues mírate un poco la tele Yo que sé Mírate el otro Mírate Oye Te odio Eh El calendario Bueno Yepa El tío este no me acuerdo Ah si me acuerdo Pero no me acuerdo Hombre Está pasando muchas cosas I know Mi perro Quiero ver a mortadelo Vale Personaje ese Que es un viejo Raro Y es el Como el tío Que está Haciendo las cosas raras O no sé Una cosa muy rara Y tiene como Como Que tiene Como que Esto no es un juego Oigo a gente hablar Lo normal Te has enterado de Ay Que se me ha ido Lo del baño Como que El baño What the fuck Ah bueno Rumores muy turbios De los rumores Me está gustando Eso no estaba en el original Que coño Portable Hora de test Esto es lengua ¿No? Eh ¿Dónde está acá? Ah Los 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 Mierdas Estos Los de Los de 5 7 5 Me acuerdo Me acuerdo Sí Pregunta 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 Por ejemplo Por ejemplo Pregunta Que los sabrosos Brotes De bambú Y las Vivas Serpentinas De carpa Simbolizan La verdad Sí Pues bien Tiene relación Con la Invernad Entre una lluvia De flores Espejismo Místico Y vivas Serpentinas ¿Cuáles simbolizan Verano? Serpentinas De Vergímetro Estás enterado ¿No? Se me cae un cable Tío Sí Por fin desbloqueo Esto ¿Qué simbolizan Verano? Eh Lluvia Lluvia de flores No Eso es para Primavera Vivas Serpentinas De carpas ¿No? Un poco Como el caramal Y esto es más Otoño O invierno La tercera Sí Soy muy listo Sí Que me prestabas Atención ¡Qué puto Genio! Ah No Les pensaban Ambos La primavera Bueno Eso fue No 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 Debe de tener Muy buena Memoria He ganado Popularidad Ojo Ah Por fin Hacen esto Un poco Más Sencillo De entender Nunca se entendió Una mierda En el original Era Era el autor Te subía cuando Se le daba la gana Al juego Encanto Simple Coraje Pussy Anime Soy un gilipollas Básicamente Soy un mierdas Y Interacto Negligente Qué Palabras Qué adjetivos Madre mía Oh Sin tanto Adjetivos Sí La clase Termina Ah Vale Debería volver Ah ¿Vuelvo directamente? Ah No Vuelvo directamente Voy a 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 ¿De cuándo era yo a quien estaba vigilando? Brother Mis pulsos vitales Están un poco raros mis pulsos vitales Mis... No sé, nada más, no lo entiendo ¿Cómo está? Vivo La hora oscura, no la hora oculta Ah, 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 ah Voy a pasar la hora A que tengo que esperar una hora completa ¿Qué ha dicho? Registro Menudo asco Digital Radio Habéis escuchado a los Bayside Rockers Gracias a KJ Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana A la misma hora y en mi lugar En la puta radio Son las 12 Las 1 en Can... O en las 11 en Canarias Era una hora... Una hora... Hora menos en Canarias ¿Qué cojones? ¿Ha pasado aquí, brother? A mí me diría un parapléjico... Muscular Y me... Me moriré What the fuck De las fucks Se comió negro Se comió negro Se comió negro Comió negro Pam, pam Pam, pam, pam Seguro durmiendo ¿Tú qué te esperabas? Ni pudiera haber salido a la oculta Vámonos No, no tengo potencia Eso antes tengo potencia Para tirarme a estos tíos Eh Me sabe un poco más espiar de esta manera Tiene un poco de corazón, ¿ves? Es el más buen agente a veces O sea, imagínate espiar a... ¿Mortadelo? ¿Mortadelo? ¡Mortadelo! ¡Sí! ¡Sí, volvió! Este tío es el de Mortadelo, ¿vale? No me va a mí, pa... Joder, qué nariz más naricuda Es argentina Es argentino Che, te doy la bienvenida a la habitación Terciopelo Me llamo... Mortadelo Es un placer conocerte Esta es Elizabeth Reside aquí como yo No, así es el de Morte Argentino Creo que estoy exagerándolo un poco No sé Si soy una racista, eh... Lo siento Encantado de conocerte Se ha movido el cuello como... ¡Pium! Che, este lugar existe El tremundo onírico de la realidad La mente y la materia Todos quienes hayan firmado el contrato Pueden entrar a este lugar Que cumples el contrato Es un mejor repositorio que tomes Estoy soñando Venga, mira Ya había terciopelo Muchas gracias Eso se suena para el centro comercial Para el mall El mall, el mall Mall, el mall, el mall, el mall Mall, el mall, el mall Bueno El regalo Bueno, es que sueño yo En momentos así Lo mejor es en mis en casa Subido en la línea Al cabecear ¿Qué? Al cab... Cabecear ¿No existe? No te duermas el cla... Do not sleep on the... Claro Clásica Cuidado Eso puede ser muy mierda Venga, sí Qué sueño No tengo suficiente coraje Alerta Mantenese Alerta Oye, me están escuchando Sí Hice Juntos Ojo Intelecto He tosido Una pequeña tos A la resi ¿Dónde? Ahora pregunta Sí Aquí está el... Miros este Quiero ir ahí El... El arcade Recreativos Hostia Es MonsterCat Es el MonsterCat Hostia Ojo la máquina de gancho Ah, mierda Las máquinas de... De ganchos En un completo En un completo En un completo En un completo Venga, vámonos Llega bastante Todas las demás Dicho ¿Qué coño te importa, tío? Eres mi madre No, no lo eres Gilipollas Oh, qué rico Culino Oh, wow 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 Oh, ya no puedo hacer nada Acerca como 5 milímetros Usar Bueno Cama Debería acostarme Animación de acostarse Animación de depresión Antes de acostarse Puntos pensivos ¿Por qué puntos pensivos? ¿Quién era el viejo? ¿Quién era el viejo? El viejo Era una pose Bastante Realista 12 en 12 de la noche Las 11 en Canarias Van a pegarse Van a pegarse Hola, verga Oh Ahora tiene también el apellido No me han dicho el apellido Pero bueno ¿Me podéis despertar? Avanzar Despierta Y si Y si no Sí, he dicho que me despierten Pero no voy a despertarme Ah, espera No, hasta por si es eso ¡Una pistola! Espada corta Me la da en la mano la espada No sé cómo me la da así Pero bueno Así como muy Toma En la puta mano ¿Me la ha cortado o qué? ¡No, vamos! ¡Sí! Quiero ponerme a No, ponerme salvo No, quiero ponerme a Pegarme con este tío Eh... ¿Será? No, no salió Démonos prisa Pues no me pares Voy a ir Y voy a ir para arriba No me pares Venga, vamos Venga, vamos Y yo Y yo Eh, ya me voy a dormir Ya me voy a dormir No, me voy a dormir Como si nada Ah, es como Nada Ya está, vale Ah, bueno Es que va adelante Arriba No te pares No pares Sigue, sigue No pares Es verdad que estaba Nuestro primer combate Pero habéis escuchado Un sonido destruyendo En vez de agitar Lo anterior solamente Bueno, no debería pasar Estas mierdas Se ven hiper Muy bien Y quiero ver Este monstruo Pero bueno ¡Epa! Es uno de los monstruos Que nos atrapó ¡Es una sombra! Me suicido ¡Me suicido! ¡Te ves la... De... Tú arregla Tu puta mierda Yo me suicido ¿Sabes? Ah, es persona, ¿no? La persona ¡Persona! ¡Ataque! ¡Facilito! ¡Uah! ¡Uah! ¡Qué bu... ¡Qué temazo! ¡Gotta fight! ¡Que de motion! ¡Ya no, brai! ¡Ja, ja! ¡Ya está! Vale, creo que te voy a quitar De modo fácil ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Viendo el juego! ¡Gate! ¡Vamos! ¡70 euros para esto! Ah, me dio la casa mortadera Sí, me alegro de verte Has perdido conocimiento Después de despertar tu poder Vaya ¿Qué qué? Creo que ha sido Orfeo Quien ha acudido A tu llamada ¡Qué interesante! Es el poder de una persona La manifestación de tu psique ¡Yo no soy una persona! ¡Yo no soy una persona! ¡Yo soy... Un humano! No lo entiendo Yo lo entiendo, ¿sabes? Porque he jugado p... Me da pereza todo ¡Yepa! ¡Ha pasado! ¡Me he quedado en coma! ¡Ah, sí me he quedado en coma! ¡Me he quedado en coma! ¡De hecho! ¡Ok! ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces aquí? Es que... Como nadie quería ir a verte La gente... Y los doctores te veían raro ¿Cómo que es laborable? La gente te veía raro Cuando... Cuando pasaba por la... Al lado de tu puerta Pensaba que nadie te quería Me da más vergüenza ¿Sabes? Ojalá dijera eso Eh... Si no he hecho nada No he hecho nada Está muy fácil Tiene que identificarla contigo Yo no soy un sexo, ¿eh? Escucha que le da... Oh... Ok, hay que subirlo de... El coraje Hola ¿Te puedo hablar por detrás? ¿Qué es este mensaje? ¿Me está quedando? Estará guay que... Que tuviera conversación sobre eso, ¿no? Porque está con el móvil En... 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 Todo el mundo O sea... Que nunca estudio... Perdón ¿Me puedo lavar los dientes? Ve a mi cara nomás No es nada más Sinceramente yo podría vivir aquí O sea, no necesito nada más Es una cama Televisión Escritorio Armario Estantes Calendario No es tan importante Y... Nevera Poder vivir aquí Mi puta vida entera Acá es muy cronda también Me vendría bien ¿Qué pasa? O sea, el del armario En realidad sale del armario Que supongo que lo tengo así, mi pío O sea, te oyes de la otra punta Contasemen, tío Me llama por mi apellido, eh Cuidado Mi apellido es Contasemen, eh Vergímetro Contasemen ¿Por qué no es Contasemen? Ah, no, sí Es el Contasemen Pero claro, no cabe ¿Qué cojones es usted? Ya está bien de mamús No les veo la gracia Solo son elefantes enormes Y bien Y con eso Están dando recién la dada de piedra ¿Por qué? Perido jomón Eh... Los lugares donde la gente Arrojaba No tengo ni la pargan putísima idea Vale, gracias Así lo que voy a estar aquí Aquí En Wikipedia Yo quiero buscarlo por mí mismo, eh Soy aquí Ya muy importante Muy importante Muy... ¿Se lo puede preguntar a Menda este? Eh... Ari Vale Vale Kawarayama Vale, eso era donde tiraban su residuo ¿Qué cojones me dice este tío? Vale, muladares Yo creo que sería más bien, ¿no? Porque son distintos para... Eso ¡Sí! La palabra de origen escandinavo Se significa colina de estiércol ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estamos listos! La gente cuchicharía ¡Sí! La gente cuchicharía ¡Eh! Más pesado No hace falta que pongas buena cara ¿Y si vuelves a ver de camino a casa? Llegamos a Nogin Salvo ¿Qué te esperabas? De que estuvieras en Latinoamérica Latinoamérica a las 2 de la noche ¿Qué pasa? Epa Un brillito Interrogad Eh, puntos de... No Eh Puntos de... Puntos suspensivos Eh... Protecto No, ¿cómo se llama? Eh... ¡Ay, mierda! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El condo? ¿El nombre del condo? Bueno, mejor no digo Preserva Usar Tío, ¿quieres estudiar? ¿De verdad que no estudias, tío? Esto es un juego Ve a la cuarta planta ¿Por qué? ¿Por qué en específico La cuarta planta? Hola Ah, lo he dicho antes, supongo, ¿no? Uy, qué bien como el juego aquí, ¿no? Uy, qué bien como el juego aquí, ¿no? Vale, me voy a explicar Explica, explica Sí, sí, sí Eh... ¿Cómo está creerlo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo, poema de... No hace más Lope de Vega No era, no era de hecho un dramaturgo Yo soy tú Tú eres yo Has establecido un nuevo vínculo Te otorgaremos nuestra bendición Cuando decidas crear una persona El arcano loco Muchas gracias Sube de rango El loco Está bien loco Está bien loco Chanchal Chanchal Menos mal que cambiaron la cinemática esta Porque la cinemática del original era una cosa Parecía hecha con el powerpoint, tío Eh... ¿Cómo has entrado? Me están ostorbando, ¿sabes? Eh... Me da igual Venga, tira Adiós, venga Ah, se ha partido el mundo Puta madre Ah, almendas, este Tíratela Sigue con la cosa de médico ¿Por qué tiro la cosa de médico? Voz procede de fuera Un segundo Que esta cosa se pese como muerto ¿Cómo que se pese como muerto? ¡Epa! Buenas, chavales ¿Qué pasa? ¿Quién ha traducido este juego? Se ha dado una equivocación, ¿no? Me topé con él la otra noche Tiene el potencial Pero lo he despertado hace poco Le he hablado con... De nosotros Y ha aceptado colaborar ¡Qué puto genio! ¿Tienes el potencial? Me encontré llorando... ¿Qué? Me encontré llorando como un niño En la tienda de los servicios Real o taudes No me acuerdo mucho Pero me... ¡Wow, tío! ¡Qué vergüenza! ¡A mí no me pasó! ¡A mí no me pasó, sinceramente! Por... ¿Por qué me has sentido duro? Te tiraron un chiste de persona El que ha traducido este apuesto ¡Buenas, chavales! Yo no me... Yo no... Yo no... Tabulador Tabulador para pasar el texto Espacio para nadar Para... ¿Se puso saltar en este juego? ¡Ey! ¡Eso para repartir leña! Porque todavía no ¡Es gilipollos! ¡No me van a pegar una hostia A todo el mundo que te encuentres por ahí! Te está flipando Eso es una cosa que diría yo Te está flipando Te está flipao Está ahí Tranquilamente Y hace una... Hace una animación Y está tranquilamente Normal Casi me duermo ¿Se puso? ¿Se puso? Tener coraje Eh... Tengo que encontrar una cosa Va sobre lo que yo me imagino Y se hace así con el hombro ¡Qué guapo! Eh... Yo he encontrado la tienda No me voy a ir Se da la vuelta lentamente No pierde el tiempo ¡Ah! ¿Tiene un... ¿Tiene un pelillo ahí en la cabeza? ¡Sí! ¡Míralo! Tirable Mierda Ya han llegado los demás Vamos de prisa Sumis a rubber Sumis a rubber A la próxima No siento mi brother No podemos Hay que... Eh... Tirarse a la tienda ¡Joder! Este os he asesionado ¿Eh? ¿Es para qué? Ah, ese no se lo quiero ver Las tres son las que están guapas Venga Que comience RPG ¡Que comience el juego! No quiero leer más texto ya Aunque yo recuerdo que este En el juego original Era muy aburrido Tío ¡Siii! Contras a ver Eh... ¡No estoy privado mentalmente! Yepa Mortadelo Mortadelo No quiero saberlo Me dejas irme Tío Que yo empecé a empezar Un poco Quiero dejar de leer Es la verdad Que aburrimiento ¡Nada! No quiero dar explicaciones Ahora mismo Estoy un poco Aburrido ¿Me dejáis por favor Ya entrar a la mierda Esa? ¡Madre mía! ¡Qué gigante! ¡Qué guapo! ¿No? ¿Cómo que el reloj tan enorme? ¡Eso es enorme! ¡No me jodas! Se supone que nos podemos ir ¿No? ¡Ira! Bueno Tengo que entrar A ver Otra vez Venga ¡Se juega! ¡Ee! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya lo sabes! ¡Eso! ¡Atención a esto! ¡Se muere! ¡A que se muere épicamente! ¡A ver está guapo! ¡A ver está guapo! Pero... Supongo que había que seguir el lore original Esa animación me ha gustado Me la ha puesto un poco ¿Qué? ¿Nivel 2? ¿Cuándo? ¿Ya? Bueno Me he enfrentado a dos bichos Y en uno me he muerto yo O sea ¿He cambiado por ahí? ¿Ya me acuerdo? ¿La escalera? ¿Un título raro? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mira qué guapo! ¡Fish! ¡Vara! ¡Fish! ¡Ay qué guapo! ¡Fish! Vale, he soltado el doble y he seguido corriendo, pero bueno. ¡Epa! Si, ya, ya. ¡Dale, hostia! ¡Que lenta! ¿Verdad? ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! Venga. Tengo que abrir esta animación cada vez que... Otra vez. Derrota a un enemigo. ¡Epa! ¡Epa! Los menús están hechos con el atma. Vale, quiero... Gráficos. Voy a bajarlo. Lo siento. Aún así me pones esto. Vale. Parece que va... Un poco mejor. ¡Ah! Vale. Derrota a malulos. Vale. ¡Pem! 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 ¡Piedra vital! ¡Vida! Sí, vale. Eh... Eh... ¿Por qué no vamos a por ahí? ¿Qué hay, tío? Qué... Qué interesante, en realidad. ¡Guay! Me gustaría estar ahí, tío. A ver el fondo ese profundo que parece que no tiene fin. ¡Cofre! ¿Cofre? Ah, no. ¡Cofre! ¡Malo! Vale. ¡Control! ¡Captura! ¡No! ¡Ponte en poseo de batalla! Eh... Quiero sacar una actura, por favor. Eh... No puedo matarle. Pero bueno. Pregunta. ¿Cómo me mato? Vale. Voy a cambiar los controles. ¡Toma, hostia! ¡Cez! ¡Puera! Párate un, yo te pecho esto. ¡Para ahí! ¡Ay! Este. Pero… Pапa, ¿no? ¡Débil! Ojo. Ataca combinado. Mira mente de hostias. Pura de barajar Ah, verdad Esto existía No baraja, pero bueno Don and Don and ¿Qué? Vale, tengo una electricidad No sé Día se llama Arremetita Vale En el cofre ¡Woo! Cofretita ¡Yepa! Sí, lo hicimos en nuestra cuenta ¡Puntos suspensivos! Vale, hagamos una persona Día No tengo PS Tu puta madre ¿Y qué hago? Analizar Por supuesto No puedo usar a personas No tengo No tengo Vida O sea, no tengo No tengo mierda esto Me gustaría atacar O un objeto O protegerme Vamos a tener que cerrar el jueves Y rezar O cerramos el juego Y dejamos por aquí Chiii Eh, bueno Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!